Por difusión de propaganda en las calles con fotografías alteradas de la ex candidata de Morena, María Rojo, así como páginas de Facebook con noticias falsas y datos distorsionados sobre su trayectoria en el cine y la política, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEP, declaró nulo el resultado de las elecciones en la alcaldía de Coyoacán. El CEP falló a favor de impugnar la elección después de que Morena y el PT presentarán videos, MP4, fotografías, sitios de Facebook, fotografías alteradas, impresiones de pantalla y propaganda física como prueba de que, durante los meses de mayo, junio y julio, María Rojo fue víctima de violencia política de género llevada a cabo principalmente por la coalición conformada por el PAN y el PRD en la demarcación. Las pruebas presentadas primero ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México recopilaban desde propaganda de papel que menoscababan vía pública la imagen de la ex candidata, hasta información falsa, sobre sus relaciones personales, como la publicada en Facebook por sitios como el Trome, en donde la calificaban como amante de René Bejarano y lo vinculaban con su carrera política. Lee, impugnación o nueva elección, estos son los escenarios para definir la alcaldía de Coyoacán. Uno de los documentos que más influyeron en el juicio por violencia política de género en el tribunal fue un agravio que recopila 14 imágenes con impresiones de pantalla de páginas de noticias falsas, en Facebook, que publicaban información acerca de los candidatos a ocupar la alcaldía en esta demarcación en fechas muy próximas a la elección, cuya explicación vincula su administración con funcionarios de Coyoacán como Mauricio Toledo, y con el candidato del PRD-IPAN, Manuel Negrete. Ejercer violencia política en contra de una mujer a través de propaganda electoral para anular su dignidad, y propaganda que se centró en denigrar a una candidata por cuestiones de género, y que nada tenían que ver con, la política, fueron las razones por las que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la invalidez de la elección 2018 en la alcaldía de Coyoacán. El fallo, en donde además se consideran los efectos negativos de estos agravios en toda la ciudadanía, es el primero en la historia del país que reconoce este tipo de agresiones como delito electoral y que obliga, por lo tanto, a la nulidad de un proceso electoral local. El 21 de septiembre, Morena y el PT, expusieron ante el TEC que se debían de acreditar dos violaciones graves que vulneraban el principio de equidad en la contienda electoral, el uso de recursos públicos a favor de un candidato, y la violencia política de género ejercida sistemáticamente contra su candidata, María Rojo de Incha Ustegui. Ante ello, la Sala Regional respondió en el juicio 194, y 197 acumulado de ese tribunal que si bien los partidos actores no demuestran de manera específica el vínculo directo entre violencia política por razón de género cometida contra la candidata, y la cantidad de votos que obtuvo en la pasada jornada electoral, esta Sala Regional considera que ello no es necesario pues la comisión de actos de violencia política de género como los cometidos contra la candidata, cuyo fino efecto era anular su dignidad, es decir, su valor como persona, son lo suficientemente graves como para presumir el impacto que tuvieron en la contienda. La propaganda, del PRD, que presuntamente también fue pagada con recursos públicos provenientes de la delegación, y que estará sujeta a investigación de la fiscalía especializada en delitos electorales, se alejó de la política y cayó directamente en la violencia de género, pues lejos de ser actos que dentro de un ámbito de sana competencia política resaltaran las cualidades de algún candidato o candidata o incluso, señalaran errores o deficiencias políticas o en la trayectoria de las personas que contendían, se centraron en denigrar a la candidata por cuestiones de género que nada tenían que ver con la política, afirmó la sala regional del TEP en su fallo definitivo. Moreno y el PT argumentaron durante el juicio 194, y 197 que dicha violencia era una falta grave a los principios constitucionales que rigen actualmente en materia electoral, y que generaron un ánimo en la ciudadanía votante y el TEP falló así. Al respecto, esto implica no solo un daño personal a la candidata, sino al sistema democrático en su conjunto. De acuerdo con este tribunal, el análisis de este tipo de casos se debe de hacer bajo una perspectiva de género. La victoria fue instrumentada por un equipo de 10 abogados del partido Morena, y contó con la colaboración de la abogada Ángeles Correa que a través del uso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, logró dejar en claro que la actividad de una mujer, su imagen o su misma condición, no pueden ser factores que limiten sus derechos constitucionales o de participación política, ni los de los de los demás ciudadanos. El pasado 2 de agosto el Tribunal Electoral de la Ciudad de México acreditó la existencia de violencia política de género durante el proceso electoral 2018 en Coyoacán, pero en el fallo argumentó que no había pruebas suficientes para considerar una anulación de las elecciones o para acreditar culpables a los funcionarios señalados por diversas denuncias. De acuerdo con lo discutido en ese tribunal, en dichas denuncias, unas ciudadanas y otras por parte de los partidos de oposición, se señalaba que esta violencia había sido directamente ejercida por personas allegadas a Manuel Negrete Arias, candidato del PRD y el PAN por Coyoacán. Moreno y el PT reprobaron los métodos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y afirmaron en juicio ante la Sala Regional del TEC que no fundó ni motivó su negativa de declarar la nulidad de la elección, que solo atendió las pruebas de manera cuantitativa, no cualitativa, y finalmente que mezcló todas las peticiones y pruebas en una sola categoría. Lo que impidió la nulidad. La Constitución La Constitución dice qué se debe hacer, los principios rectores de la democracia del sistema político mexicano se basan en la equidad de la elección, en la libertad del voto, que en este caso se ejerció violencia, la violencia que se ejerce contra María Rojo, como candidata la presenta ante los ciudadanos, y todo lo que se hizo influye con los ciudadanos y esta influencia negativa que se tuvo, tuvo que ver con la decisión o con la postura que tuvieron los ciudadanos respecto a cómo emitir su voto, dijo Ángeles Correa en entrevista con Animal Político sobre cómo revirtieron el resultado del Tribunal de la Ciudad de México. En eso nos basamos, en los principios rectores que la democracia en México, que el sistema político electoral mexicano, que es la equidad en la contienda, y la libertad para poder ejercer el voto. Convocatoria feminista para Morena. El siguiente paso para consolidar este triunfo sobre las trabas en la paridad de género en la política es que se haga eco de este fallo, el primero en el país de esta naturaleza, es por ello que convocarán a que las primeras voces que celebren y difundan esto, tanto en redes sociales como en comunidades, sean las mujeres convocaremos a feministas reconocidas para que difundan este logro y manifiesten su apoyo a María Rojo, pero más allá de eso, invitaremos a todas las mujeres del país a que conozcan y reconozcan esta resolución, dijo Ángeles Correa. Esto, con el fin también, de apoyar a Rojo en caso de una convocatoria a elecciones extraordinarias en Coyoacán. Más noticias en MSN En las noticias del día diapositiva 1 de 48 Anterior Siguiente pantalla completa 1.48 Diapositivas Diputados del PRI buscan triplicar el salario mínimo 23 de septiembre El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional PRI, en la Cámara de Diputados Impulsa una iniciativa para triplicar el salario mínimo para que este sea de 256 pesos diarios a partir de enero de 2019, informó el legislador Carlos Pavón Campos En entrevista, Pavón, quien es dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente subrayó la importancia de establecer un aumento salarial al considerar que la fuerza laboral del país asciende actualmente a 55.6 millones de personas, de la cual 97% está ocupada y del total de la población que labora 6 de cada 10, ganan de 1 a 3 salarios mínimos, por lo que es necesario considerar a la otra parte de la población que gana menos 7.5 millones de personas, de la población que gana menos lee el artículo completo aquí 248 diapositivas ¿Quién es el nuevo amor de Elba Ster? 23 de septiembre tiene 33 años originario de Chilapa, Guerrero y es abogado penalista por la Universidad Lasalle También es mencionado ahora como pareja sentimental de la ex-lidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Elbester Gordillo Morales, a quien conoció durante el proceso de defensa de la llamada maestra. Se llama Luis Antonio Lagunas, aunque en sus redes sociales solo aparece como Luis Lagunas. En la pasada elección federal compitió por un puesto de elección popular representando a la coalición Juntos Haremos Historia integrada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, pero perdió. Lee aquí la nota completa 3.48. Diapositivas asesinan a un juez del Estado de México. 23 de septiembre Ernesto Montoya Garduño, juez de juicios orales adscrito a los juzgados del penal de Santiago en Almoloya de Juárez, fue asesinado con disparos el sábado en el Estado de México. El hecho ocurrió en la Comunidad de La Palma, ubicada en el kilómetro 27 más 400 de la carretera panamericana, en el tramo a Placomulco Acambay. Lee toda la nota aquí 4.48. Diapositivas Copyright Catalyst México rechaza acusaciones sobre ataque a Maduro. 23 de septiembre a través de un comunicado, el gobierno mexicano rechazó las acusaciones, y aseguró que su personal siempre actúa con respeto al derecho internacional, y conforme a los principios de política exterior. Pasado 4 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sufrió de un presunto atentado en su contra. Esto debido a la explosión de drones cerca de donde Maduro se encontraba ofreciendo un discurso con motivo de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Boliviana. Lee la nota completa aquí. 5.48. Diapositivas Copyright Reuters Barrajin y Neta Riquelme Extraditariana Implicado en Secuestro de Jefe Diego, 23 de septiembre el gobierno de México alista la extradición a Chile del exguerrillero Raúl Julio Escobar Poblete, conocido como Comandante Emilio, y quien es señalado como uno de los secuestradores del excandidato presidencial panista Diego Fernández de Ceballos. La PGR dio a conocer este domingo que, derivado de un requerimiento formulado por las autoridades chilenas, la Agencia de Investigación Criminal, Ike, cumplimentó una orden de detención formal con el fin de que Escobar Poblete sea extraditado. Lee la nota completa aquí. 6.48. Diapositivas Copyright Catalyst AMLO planea cerrar oficinas de ProMéxico en el mundo. 23 de septiembre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estaría planeando el cierre de las 46 oficinas de ProMéxico que tiene en el mundo pues no hacen nada, y gastan muchos recursos en labores de promoción. ProMéxico se fundó en 2007 durante el sexenio de Felipe Calderón con el objetivo de promover el comercio exterior, la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas. Además de dar asesoría en tratados internacionales de comercio, lee la nota completa en MSN. 7.48. Diapositivas Copyright Manuel Velásquez Barragetti Imigis Cruz Azul logra su séptimo triunfo y mantiene el liderato. 22 de septiembre luego de 10 fechas disputadas, no hay quien frene a la máquina en el Estadio Azteca. Los dirigidos por Pedro Caixina han hecho del coloso de Santa Úrsula su mejor aliado, y tras vencer a los rojinegros del Atlas somaron su sexta victoria como local en el Apertura 2018. Lee la nota completa aquí. 8.48. Diapositivas Copyright Patricia Castellanos AFP Fotocredit Surrid Patricia Castellanos Barra AFP Barra GTI Imigis Maradona sufre primer descalabro con Dorados. 22 de septiembre Dorados de Sinaloa sufrió su primer descalabro en la era Diego Armando Maradona. Tras caer por la mínima diferencia ante el conjunto de alebrijes de Oaxaca en la novena jornada del ascenso 1010. Lee la nota completa aquí. 9.48. Diapositivas Hijo de AMLO se accidenta, y lo critican en redes. 22 de septiembre las críticas a políticos en redes sociales deben dejar fuera a los niños, señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Lee la nota completa aquí. 10.48. Diapositivas Copyright to Fington Post.com.mx Tras lluvias, aparece nueva amenaza en Sinaloa. 22 de septiembre las intensas lluvias que han causado inundaciones y provocado la muerte de, al menos, tres personas en Sinaloa han dejado otro enemigo mortal que tiene preocupado al gobierno federal y local, los cables de luz que aún reciben corriente eléctrica y están sumergidos en zonas residenciales. 10.48. Leer la nota completa 11.48. Diapositivas Copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de C.V. Por Tráiler de la Muerte, revisarán a forenses del país. 22 de septiembre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAB, hará una revisión de los servicios médicos forenses a nivel nacional, y espera tener resultados en los próximos seis meses. Lee la nota completa 12.48. Diapositivas Copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de C.V. Retan a Ochoa Reza a arreglarse como en el barrio. 22 de septiembre a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Roberto Sandoval, le dijo a Ochoa Reza que si no sabe qué es un barrio, debería preguntarle a los taxistas a los que explota a diario, y agrega que esto es derecho entre tú y yo solos. Lee la nota completa 13.48. Diapositivas Copyright AP foto barra Isaac Brecken, ¿Qué dijo de la Olla tras el triunfo del Canelo? 16 de septiembre parece que el regreso de Saúl Álvarez al ring tendrá que esperar hasta el próximo año, ya que por la cortada en su ceja izquierda, Oscar de la Olla, promotor del boxeador mexicano, destacó que será difícil verlo en diciembre. Canelo necesitará reposo y me parece que no podrá pelear en diciembre de este año. Vamos a evaluar el corte y sobre todo lo que dicte la comisión, explicó de la Olla en la conferencia posterior al pleito. Lee aquí la nota completa 14.48. Diapositivas Copyright. Catalyst Calderón responde a tuite Cepeda sobre Canelo. 16 de septiembre el expresidente Felipe Calderón expresó en sus redes sociales Pobre Pan, luego de que el coordinador de los senadores de ese partido, Damián Cepeda, escribiera en su Twitter que las cosas se ganan en la vida, no se reciben de regalo, en referencia a la pelea de ayer por la noche entre el boxeador mexicano Saúl Álvarez el Canelo y Gennady Glockin. Lee la nota completa aquí. 15.48. Diapositivas Copyright Reuters barra Gustavo Graf ejecutados en Garibaldi tienen historial penal. 16 de septiembre la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México detalló que hasta el momento son cinco los muertos por la balacera ocurrida la noche del viernes en Plaza Garibaldi. Entre ellos, dos mujeres, Araceli N., de 27 años y su hermana, Cristina N., de 22 años, quienes fallecieron en el Hospital General de Balbuena. Además, continúan hospitalizadas ocho personas, entre las que está, un salvadoreño, de acuerdo con los reportes, durante el tiroteo de la noche del viernes en República de Honduras y Callejón de la Amargura, dos de las personas muertas en el sitio fueron identificadas como Francisco Javier N., Ramón N., y uno más que no ha sido identificado. Lea aquí la nota completa 1648 Diapositivas Estrena AMLO Equipo que lo resguardará, 16 de septiembre Este 16 de septiembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador iniciará su gira de agradecimiento para reconocer a quienes votaron por él en las pasadas elecciones del 1 de julio. De acuerdo con Excelsior, López Obrador comenzó este recorrido en Tepic, Nayarit. Luego se dirigirá a Mazatlán. El lunes 17 irá a La Paz, Baja California Sur, el martes estará en Guadalajara y el miércoles en Ixtepec y Juchitán. El jueves irá a Mexicali, Baja California. Aquí puedes leer la nota completa 1748 Diapositivas Copyright Catalyst Donald Trump felicita a México por el Día de la Independencia, 16 de septiembre El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a los amigos mexicanos por el 208 aniversario de la independencia de México. El presidente Trump ha señalado en distintas ocasiones que México es el responsable de la violencia en Estados Unidos, y ha amenazado con la construcción de un muro entre ambas naciones con el fin de evitar, entre otras cosas, la inmigración. Lee la nota completa aquí 1848 Diapositivas Copyright Catalyst Lili Tellez contradice a AMLO sobre Robles, 16 de septiembre el sábado pasado, López Obrador dijo que Robles es un chivo expiatorio, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Cedesol y Cedatus son un circo. La senadora de Morena, Lili Tellez, contradijo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hay considerar que Rosario Robles no es un chivo expiatorio, por los casos de desvíos millonarios en Cedatus y Cedesol. Lee la nota completa aquí. 19.48 Diapositivas Registra sismo de magnitud 5 en Guerrero 15 de septiembre El Sismológico Nacional informó que hubo un sismo de magnitud preliminar 5 en Guerrero, que se percibió en la Ciudad de México. Lee la nota completa aquí. 20.48 Diapositivas Copyright Reuters Para Gustavo Grafepner su último grito de independencia 15 de septiembre en punto de las 23 horas El presidente Enrique Peña Nieto salió al balcón del Palacio Nacional para dar su último grito de independencia como jefe del Ejecutivo. Lee la nota completa aquí. 21.48 Diapositivas Copyright Apefoto Isaac Breckenkan El nuevo campeón medio del CMV 15 de septiembre Saul Álvarez consiguió el primer triunfo sobre Geninadi Golovkin, pues logró derrotar por decisión unánime al kazajo en la pelea de la revancha en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada. Lee la nota completa aquí. 22.48 Diapositivas Copyright Getty Así huyeron los sicarios vestidos de mariachi. 15 de septiembre La grabación fue tomada desde la calle de República del Perú, donde se observa como el trío de criminales abordan motocicletas. Y escapanle la nota 23.48 Diapositivas Copyright Excelsior.com.mx Detienen a otro por agresiones en Q. 15 de septiembre En seguimiento, a las instrucciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Galvez, de esclarecer los sucesos del pasado 3 de septiembre en la explanada de rectoría de Máxima Casa de Estudios, agentes de la policía de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión más contra un hombre de 22 años. N. Catepec, Estado de México Leer la nota completa 24.48 Diapositivas Copyright Proporcionado por Información Integral 24.7 S.A.P.I.D.C.V. AMLO monta guardia en sitio de histórica batalla. 15 de septiembre El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, monta guardia de honor en el monumento ecuestre batalla del Monte de las Cruces, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, por el aniversario de la lucha de independencia. Leer la nota completa 25.48 Diapositivas Copyright Reuters barra José Luis González Semar rescata a Frida de ser registrada ante el INPI, 9 de septiembre para evitar que el nombre de Frida Marina sea usado para la comercialización de productos. La Secretaría de Marina, CEMAR, solicitó al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, INPI, el registro del mismo. La dependencia pidió a este organismo que anule la petición de la Asociación Cervecera de la República Mexicana, la cual promovió un registro con este nombre para usarlo en venta de cerveza, ropa y calzado. Leer la nota completa aquí 26.48 Diapositivas Copyright Catalyst La revista Proceso exhibe la fortuna de Mancera, 9 de septiembre Miguel Ángel Mancera, senador de la República y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y los hermanos Julio César y Luis Ernesto Cerna Chávez comparten el gusto por la acumulación de bienes inmuebles. Y hasta antes de que Mancera pidiera licencia a su cargo en la capital del país, los tres poseían un patrimonio inmobiliario de más de 130 millones de pesos. Leer la nota completa en MSN 2748 Diapositivas Copyright Foto by Marcos Delgado barra clasos punto com barra latincontent barra gtimi y se heredará gobierno de Peña Nieto Joya Turística AMLO, 9 de septiembre El presidente Enrique Peña Nieto está a unos cuantos meses de terminar su administración, y si algo puede presumir es haber regresado a México a los reflectores mundiales del turismo, dado que con base en inversión en emblemáticos destinos turísticos, y en mejorar la golpeada imagen de la nación por los altos niveles de inseguridad, llevó al país de la posición 15 en el ranking de la Organización Mundial de Turismo, OMT, a la sexta. Las inversiones que se realizaron en el sexenio para mejorar destinos como Cancún, Marina Cozumel, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Playa Espíritu o Riviera Nayarit, así como la facilitación migratoria, la promoción del país, el convenio aéreo con Estados Unidos para eliminar restricciones, y el programa Conéctate al Turismo, que hizo que las empresas hoteleras sustituyeran sus importaciones por compras con proveedores nacionales, han sido las piezas clave. Lea aquí la nota completa 2848 Diapositivas, Equipo de AMLO busca cerrar puertas a Odebrecht. 9 de septiembre El futuro gobierno de México quiere pintar su raya con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de dar sabor a los millonarios en varios países de América Latina a cambio de obtener contratos públicos. Fuentes de Morena, el partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, refieren que el equipo tiene la instrucción de hacer que en los próximos procesos de licitación no haya manera de que Odebrecht pueda entrar. Lea toda la nota aquí 2948 Diapositivas Copyright Catalyst Muere Chelsea Smith Miss Universo 1995 9 de septiembre Chelsea Smith Quien fuera Miss Universo 1995 Falleció a los 45 años De acuerdo con información del portal TMZ, Smith luchó contra el cáncer de hígado. Lee la nota completa en MSN 3048 Diapositivas Copyright Catalyst Cafeterías Juan Valdés Bajan sus cortinas en México 9 de septiembre En 2013 Juan Valdés Anunciaba su llegada a México Sin embargo, 5 años después la compañía bajará las cortinas de sus cafeterías en el país, pues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!